44 dividido por 2, 4 no es menos, por lo tanto con 4 2 multiplicado por qué número es el próximo número, 4, pero no más 2 multiplicado por 3 es 6, es más más, multiplicado por 2 es 4, ok, no es más más 2 multiplicado por 2 es 4, 4 menos 4 es 0, es 0 y aquí no es numerado, therefore finish it, 44 dividido por 2 es 22, ok.